Para, para el gato y la gatita, ahí va Para el más y más que de la peluta del Pablo Para el Bruno, barrio General Paz Para el ángel, dedicado para el ángel Para, para el Luca, barrio Providencia Por el líquido rojo que circula en mi cuerpo Yo te siento presente, yo te llevo adentro En el líquido rojo, para dando tus besos Y el calor que dejaste encerrado en mi pecho Por el líquido rojo que circula en mi cuerpo Yo te siento, amor mío, provocar mis deseos Ese líquido rojo me ha causado un incendio Porque es combustible que esplendió tu deseo Ahí va Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Sacaré un coco de mis penas Te daré una prueba de pasión Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Derramada, derramada quedará en mi letra Y un papel se manchará de amor Ahí va, barrio Talleres, para Pico, San Pablo Para Pico, San Pablo, para la gente, para el Seba Estación, las flores En el crudo mar rojo, que explota violento Se ha volcado la sangre de tu pecho en mi pecho Un torrento de lava, que al verte me rebalsa En mi sangre es viente, mi sangre enamorada Toda mi agua rosada, que está contaminada Tu sabor y tu aliento, la dejaron cargada La humildad de tu cuerpo, y el calor de tu alma Se ha mezclado en mi sangre, la dejaron cargada Vamos Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Sacaré un coco de mis penas Te daré una prueba de pasión Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Derramada quedará en mi letra Y un papel se manchará de amor Para el alore, para la gente de Hipólito Yrigoyen Para Chispa y la gara, de Marrián Marcelo, de Albián Para la gente de La Lola, de La Lolita Para Sopa, de Bajo Corredón Para el sopa, de Bajo Corredón Sacaré un poema Sacaré un coco de mis penas Te daré una prueba de pasión Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Derramada quedará en mi letra Y un papel se manchará de amor Vamos para el Ocobipo Para la gente, para el Eva, para el Gaitita El Gaita, para el Diego de la Alto Beresante La gente de Barrio San Martín La gente de Barrio Providencia Para la gente de Barrio, vamos Patricio, Patricio, Patricio La gente de Jesús María para la Gringuita De Jesús María para la Lucy Las contra, los campeones de la SAI La gente del teatro, las coches ¡Adiós! La gente de Barrio San Martín La gente de Barrio스탄 La gente de Barrio basicamente La gente de Barrio , la gente de Barrio federal La gente de Barrio taraf